Todas las actividades internas de nuestro organismo están coordinadas por las glándulas de nuestro sistema endocrino. Hay que tener en cuenta que esta coordinación es necesaria cuando las diferentes partes de un sistema tienen que trabajar juntas para alcanzar un objetivo común. Hay que agregar además que no tenemos control consciente sobre esta coordinación, ya que esta es la función específica de nuestro sistema endocrino, que a diferencia del sistema nervioso, el cual necesita de impulsos eléctricos a distancia por medio de las neuronas para enviar señales a distintas partes del cuerpo, el sistema endocrino funciona exclusivamente por medio de sustancias, algo que llamaremos señales químicas. Las glándulas endocrinas son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas. Estas se viertan directamente a los capilares sanguíneos para que realicen su función en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Las principales glándulas endocrinas de nuestro cuerpo son la glándula pineal, la hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides que se encuentra dentro de la misma tiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales, en la mujer los ovarios, y en el hombre los testículos. El sistema endocrino es un conjunto de tejidos y órganos secretores de hormonas. Los estímulos que recibimos por medio de factores ambientales como el clima y su temperatura, las sensaciones de miedo, angustia, alegría o la actividad deportiva moderada o en exceso, permiten que nuestro sistema endocrino, por medio de los órganos que la componen, regulen la secreción y síntesis de hormonas, la síntesis de proteínas que favorecen el transporte plasmático de algunas hormonas, entre otras cosas. El sistema endocrino es comandado principalmente por el eje hipotálamo-hipófisis, en donde el hipotálamo es el principal centro integrador neuroendocrino. Sus neuronas tienen sensores de ritmos circadianos, de temperatura, de estrés, de metabolismo, como es el caso por ejemplo de la glicemia. El hipotálamo libera neurotransmisores y hormonas que inducen la liberación de hormonas hipoficiarias. La hipófisis en su parte anterior, denominada adenohipófisis, secreta la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticótropa que estimula las glándulas suprarrenales, la hormona tirotrópina que regula la producción de hormonas tiroideas, la hormona prolactina que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias, y por último las hormonas luteostimulante y folículo estimulante, las cuales regulan la producción de testosterona en el hombre y progesterona en la mujer. En su parte posterior, también llamada neurohipófisis, secreta oxitocina que está relacionada con los patrones sexuales y con la conducta maternal y paternal, y la hormona antidiurética, la cual controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen. Los efectos de la hormona de crecimiento, secretada por la adenohipófisis, son estimular el crecimiento de los tejidos, principalmente el tejido óseo, inducir la síntesis de proteínas musculares y utilizar las grasas como reserva de energía, entre otros. Cuando hacemos actividad física de manera intensa o practicamos algún deporte, la producción de la hormona de crecimiento aumenta a los pocos minutos de haber comenzado la práctica deportiva, y se incrementa a medida que el ejercicio es más intenso. Este incremento se relaciona más con el pico de intensidad que con la duración del ejercicio. La liberación o el incremento de esta hormona influye de manera positiva en la hipertrofia muscular, en el crecimiento del esqueleto y en la proliferación celular. La aplicación de esta hormona de crecimiento como ayudante para fuerza y potencia es considerada como dopaje. La tirotropina y hormonas tiroideas T3 y T4 estimulan el desarrollo óseo, aumentan el metabolismo celular, entre otros factores. Se incrementan con el aumento de ejercicio. En el ámbito deportivo y en general, se debe tener mucho cuidado con los tratamientos que implican la aplicación de hormonas tiroideas y anfetaminas para reducción de peso. La hormona antidiurética reduce la cantidad de orina producida por los riñones, aumentando la reabsorción de agua en los túbulos renales. Esta hormona aumenta su producción a medida que se incrementa la intensidad del ejercicio, ayudando a conservar los líquidos corporales, especialmente en ambientes calurosos, cuando hay más riesgo de deshidratación. Las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales, la derecha de forma triangular y la izquierda de forma semilunar, ambas situadas encima de los riñones. Su función es la de regular las respuestas al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, principalmente el cortisol, y catecolaminas, sobre todo la adrenalina. La adrenalina es una hormona que comúnmente se conoce como de enfrentamiento o escape y aumenta su producción por estímulos nerviosos relacionados con situaciones de peligro o ejercicio intenso. Esta hormona se incrementa gradualmente a medida que aumenta la intensidad y la duración del ejercicio. Estimula la broncodilatación, aumenta la frecuencia y contractibilidad cardíaca, estimula al hígado para que envíe más glucosa a los músculos, y en el ejercicio esta hormona permite que primero se utilicen las reservas de glucógeno para generar glucosa, y luego recurrir a la metabolización de lípidos y gluconeogénesis. La aldosterona es una hormona que aumenta progresivamente con la intensidad del ejercicio y evita la deshidratación por retención de sodio y agua. Aumenta además el volumen sanguíneo y la presión arterial. El cortisol aumenta cuando se incrementa la intensidad del ejercicio, principalmente cuando son de tiempo prolongado de más de una hora. Ejemplos claros serían deportes como el ciclismo, maratones o pasar muchas horas entrenando en el gimnasio. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir al sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Además, disminuye la formación ósea. Las hormonas sexuales que se producen en el eje hipotálamo-hipófisis aumentan con el entrenamiento de fuerza o entrenamiento aeróbico moderado, y disminuyen con ejercicios aeróbicos intensos y de larga duración. Estas hormonas son la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer, a lo cual esta última incrementa su producción no solo con el ejercicio, sino que también depende mucho de la fase del ciclo menstrual. La testosterona estimula el crecimiento de las gónadas, del vello púbico, estimula la producción de glóbulos rojos, actúa promoviendo la disminución de grasa corporal y estimula la hipertrofia muscular. La progesterona influye en el control del ciclo menstrual, estimula caracteres secundarios como la líbido o deseo sexual, aumenta los depósitos de grasa y es parte fundamental en el proceso de gestación y en su última fase de dar a luz para luego desarrollar la facultad de amamantar. El páncreas es un órgano retroperitoneal mixto, es decir, es exocrino ya que segrega enzimas digestivas que pasan al intestino delgado y endocrino porque produce hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, entre otras hormonas y un polipeptido pancreático que influye en la autorregulación de la función secretora del páncreas, además de tener un efecto sobre los niveles de glucógeno hepático y secreciones gastrointestinales. La ingesta alta o exagerada de glucosa puede llevar a un estado de hiperglucemia. La insulina se estimula con su ingesta moderada e interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo en el anabolismo de los glúcidos. Su déficit provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca hiperinsulinismo con hipoglucemia. La hipoglucemia estimula la producción de glucagón y se ocasiona cuando hay periodos largos de ayuno o periodos largos de ejercicio, llegando a una concentración de glucosa en la sangre anormalmente baja. La diabetes es generada por la hiperglucemia que inhibe la secreción o acción de la insulina. La diabetes tipo 1, en donde la persona necesita aplicación exógena de insulina, provoca la destrucción de las células beta del páncreas y producción deficiente de insulina. La diabetes tipo 2 genera en los tejidos una resistencia a la insulina. Se genera principalmente por sobrepeso y sedentarismo y su tratamiento implica un cambio en la dieta y ejercicio constante de intensidad moderada. Cuando las personas con diabetes tipo 1, en donde son inyectadas con insulina, practican ejercicio, este se agrega al efecto hipoglucemiante de la insulina exógena, lo que produce un shock hipoglucemico, que genera temblores, paquicardia, divagaciones, confusión, sudoración por el aumento de adrenalina para tratar de subir la glicemia y finalmente, y con inconsciencia por falta de glucosa en el sistema nervioso central. Las recomendaciones para diabéticos tipo 1 a la hora de realizar ejercicio son Ingerir de 15 a 30 gramos de hidratos de carbono por cada 30 minutos de ejercicio intenso. Consumir una dosis de hidratos de carbono una vez finalizada la jornada de ejercicio. Disminuir las dosis de insulina inyectada. Y por último, evitar hacer ejercicio al final de la tarde, debido a que la ingesta insuficiente de carbohidratos después y durante la noche aumenta la hipoglicemia. Los beneficios del ejercicio en diabéticos tipo 2 son Una sesión de ejercicio moderado reduce la glucemia debido a que el ejercicio estimula la captación de glucosa por el músculo independiente de insulina. El ejercicio sensibiliza al músculo y los demás tejidos a la acción posterior de la insulina, revirtiendo la resistencia a esta. Mejora la forma física, controla la presión arterial, el peso y el colesterol en la sangre. Disminuye además la ansiedad de comer, mejora la autoestima y la calidad de vida. Para resumir lo hablado anteriormente en relación a la práctica de actividad física y el deporte, se puede decir que las principales hormonas que participan en la adaptación del entrenamiento de fuerza son la testosterona y la hormona de crecimiento. El principal efecto de la testosterona es aumentar la liberación de la hormona de crecimiento. No solo para actuar en la hipertrofia muscular, sino también para la estimulación y reparación de otros tejidos como el óseo. Las hormonas hiperglicemiantes como la adrenalina, el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol y las hipoglicemiantes como la insulina influyen en el control de la glicemia asegurando el aporte energético al sistema nervioso central y a los músculos. El aumento de la secreción de hormonas como la adrenalina ayuda a mejorar parámetros cardiovasculares y respiratorios. Y por último, la secreción de hormonas como la vasopresina, la angiotensina, aldosterona, entre otras, ayuda a regular la retención de agua y electrolitos para prevenir así la deshidratación.